¿Quién que estoy? Estoy en mi chelita tijuana. ¿Están listos para correr en mi vida? Me van a quedar con el agua guardado. ¡Vámonos! Cuando yo trabajaba, y les voy a enseñar cómo se verá a los rayos de comer. Ya correré porque van a quedar bien gorditos. No me voy porque me contratan. Mi mamá trabaja limpiando casas. Y los fines de semana vende los panes yanquís. Miren, miren dónde. Pásale, pásale, no me invita algo de nosotros. Pásale, pásale, no pasa gato. Me daña la voy antes, cuéntamelo. ¿Hay lo menos? Me da lento para que me la lleve. Gracias. ¿Cómo va la pieza? 50. ¿Cuál es lo menos? 45. ¿Ya le enseño con su mano? ¿Ya le abra así? ¿Cómo va? Ah, no, 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 no. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Les voy a enseñar lo más bonito de aquí. Mi casita, ¿verdad que es bien, bien bonita? Venga, vamos a conocerla. Hogar, dulce hogar. Ahí estaba la lavadora, pero la tuvimos que vender para conseguir dinerito. La tele estaba allá, pero se mojó por el techo que entraron brisas, porque estaba lloviendo así. Y entonces, yo estaba en el refrigerador, que sé, que lo tuvimos que vender también. Yo le ayudo mucho a mi mamá a hacerle los quehaceres. Lavo los trastes, porque ella viene muy cansada en su trabajo. Este es mi baño, y con esto me llamo agua, y me jabono, y bailo, y ya, esto, esta es mi casa. ¡Ámonos! ¡Por fin llegamos a mi rosarito hermoso! En el bar, la vida es más sabrosa. ¡Vengan, acompáñenme a conocerlo! Esta es la playa de Florita, mi lugar favorito, y con mi familia, más chido. ¡Adiós, me voy a comer pichita! ¡Y a mis amaratos! ¡Mis amaratos! ¡Salud! ¡Esto está en el parón! ¡Espero que me hagan, que les haya gustado!